Bueno, Lagarto, a ver, le vamos a poner todo el esfuerzo y cara de frío para que la gente entienda que en algún momento va a venir frío. Y hay mucha gente que le hace falta y está esperando que siguen estos abrigos acá en varios lugares. Pero acá estamos nosotros en el pabellón Argentina. Está una de las sedes donde se reciben abrigos en la campaña Poner el pecho al frío. Que viene con este junio que está encima con los calores. Pero ya hay que separar la ropa de invierno. Hay seguramente que hay algo que no vas a usar. Podés acercarlo acá, al pabellón Argentina. Podés acercarte a los clubes más importantes, las sedes sociales, los clubes más importantes de Córdoba. Talleres, Belgrano, Instituto Racing que están participando. Y acá, hasta el sábado también puede ser, Corrado. Sí, qué tal, buenas. Sí, el sábado vamos a estar haciendo la selección conjuntamente con las organizaciones que ya están preseleccionadas. Que van a ser beneficiarias de lo que se ha ido donando. Y obviamente también el sábado vamos a estar a partir de las 14 horas acá en el pabellón argentino. También recibiendo a quienes quieran acercar ropa de abrigo y calzado para poder aportar esta campaña. ¿Ropa de abrigo para niños, adultos? Para todas las edades, ropa, frazadas, mantas y calzado. Siempre decimos que trate de que sea en buen estado. Y la verdad que agradecemos mucho esta difusión porque lo que estamos lamentablemente notando es que esta es la cuarta edición. Ya venimos de varios años, siempre en trabajo mancomunado con los clubes de Córdoba. Y en esta edición notamos una disminución a pesar de que nos han apoyado los medios de comunicación, los clubes, se ha difundido bien. En la donación, esto también demuestra que la crisis por ahí que estamos viviendo también afecta en todos los niveles. Y se nota también en los locales de venta de ropa, también se nota que hay poca venta. Bueno, y también este calor hoy un día. Tenemos que sentir frío para sentir lo que ponernos en el cuero del otro también. Sí, sí, obviamente, seguramente, por más que tengamos climas atípicos, en algún momento va a llegar. Nosotros realmente es muy bienvenida en las ediciones anteriores todas las donaciones que nosotros juntamos, seleccionamos y entregamos en un trabajo conjunto. Y, bueno, la verdad que va a venir el frío en algún momento y esperemos estar con las posibilidades de poder afrontarlo. Bueno, ahí está el lugar para que se ubiquen. Este puesto está acá en el Pabellón Argentina. También pueden acercarse a los clubes más cercanos que tengan en su barrio, los clubes más importantes de Córdoba. En las redes también de la Universidad Nacional de Córdoba, en la parte de extensión universitaria, están todos los banners y la información para acercarse y darle una mano. Porque en algún momento va a llegar el frío y tenemos que ponerle el pecho. Bueno, gracias Freddy, muy amable, muy amable.